en este nuevo episodio del podcast quiero hablarte sobre dos temas que normalmente trato por separado por un lado los scripts en base y por otro lado telegram y es que uno de los problemas que normalmente te enfrentas bueno de los problemas una de las situaciones a las que normalmente te enfrentas es el hecho de tener que automatizar algo no me refiero tanto a hacer un script como por ejemplo a hacer la plantilla de un documento o cualquier otro tipo de cosas de estas que dices bueno es que voy a tardar más tiempo en hacer el script o en hacer la plantilla que en hacer el documento y luego te encuentras con que días después semanas después meses después años después estás haciendo una y otra vez la misma operación y en ese momento te acuerdas de aquel día en el que dijiste esto podía automatizarlo y no lo automatizaste bueno pues precisamente de esto es lo que te voy a hablar hoy porque este es un servicio que vengo ofreciendo desde hace mucho tiempo y que por fin he automatizado después de que en general bastantes personas se pusieran en contacto conmigo para quejarse porque no estaba la última me refiero en particular a el repositorio en el que tengo alojado telegram y que te puedes instalar directamente desde el repositorio más adelante te contaré que no hace falta evidentemente instalarlo desde el repositorio pero hay gente que lo hace así y como hay gente que hace sí pues he decidido mantenerlo y esto de mantenerlo pues como todo y como siempre que hablo de cualquier servicio o de cualquier cosa pues tiene sus su trabajo hay que hacerlo y hacerlo pues lleva una vaya un desempeño un desempeño que no puedes dejar de lado y cuando dejas de lado pues la gente te llama la atención aunque sea un servicio gratuito que estés ofreciendo por esto siempre mi insistencia cuando te hablo de cualquier servicio que puedas montar por tu cuenta en lugar de utilizar un servicio externo de recordarte que tienes que mantenerlo así pues en este episodio del podcast te voy a hablar precisamente de eso de telegram y cómo puedes poner un script en tu vida para hacerte la vida más fácil soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 219 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu escritorio o cómo montar un servidor web un proxy inverso una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar en la raspberry en un vps o en cualquier otro servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí vamos directo al turrón sin pasar por casilla de salida sin cobrar las 20.000 porque de verdad que te quiero contar esto que ha sido realmente emocionante bueno no tanto por lo que es porque al final han sido un par de scripts sino por lo que el trasfondo que hay detrás de él un poquito te cuento qué es esto de empaquetar telegram y por lo que lo estoy haciendo lo cierto es que desde que apareció telegram para escritorio para mí pues igual que para ti seguro aquello representó una verdadera revolución poder presentir por completo del móvil y tener telegram al alcance de los dedos alcance de tu teclado era todo una ventaja poder mandar un mensaje sin tener que recurrir a levantar el móvil sin tener que hacer todo vaya sin tener que gesticular tanto para poder escribir una una simplemente aquello era una revolución en ese momento pues se me ocurrió la idea de empaquetarlo empaquetar telegram para el escritorio de linux y ofrecerlo directamente desde el repositorio desde atareado ppa dos puntos atareado barra telegram y poco a poco lo he ido haciendo poco a poco he ido actualizando todas las versiones conforme las han ido sacando al principio pues este trabajo era más era más llevadero por dos razones primera porque a mí me da la impresión que antes estos chicos de telegram no estaban actualizando tan continuamente como lo hacen ahora la aplicación o por lo menos las actualizaciones no eran tan importantes claro ahora pues de una versión a otra te puedes encontrar con que tengas puedas grabar vídeo o no puedas grabar vídeo y claro tener una versión de escritorio donde no puedes grabar vídeo pues es una faena entonces por un lado está esa parte y por otro lado pues no sé no últimamente pues hasta que alguien no me dice oye actualiza la versión pues no la actualizo no me doy cuenta y es un problema es un problema porque la versión que viene desde el repositorio la versión que puedes instalar desde el repositorio desde atareado barra telegram no puedes actualizarla dependes que yo actualice la versión de en el repositorio y esto es un poco problemático un poco problemático porque si eres un ansia si siempre quieres tener la última versión para poder disfrutar de todo pues no la vas a tener en este sentido pues tienes la opción de instalártelo por tu cuenta pero aún a esta época del año 2020 aún ahora pues hay gente que sigue utilizando el repositorio y a mí me parece una cosa fantástica me parece algo interesante y me parece interesante por una razón cuando te lo instalas desde desde los paquetes de telegram desde los paquetes que hay en la propia página web de telegram pues tienes que recordar cómo lo haces no es que sea nada complicado simplemente al final es descargarte el paquete descomprimirlo y moverlo cada uno a su sitio para que siempre esté disponible esto pues al final son unos pocos pasos pero lo tienes que hacer haciéndolo desde el repositorio bueno pues todo eso te despreocupas por completo y un poco soy yo el que se encarga de pues de hacer este trabajo por ti tampoco es nada del otro mundo tampoco es algo que me lleve mucho trabajo pero lo cierto es que pues de vez en cuando me despisto y alguien me echa una reprimenda por no haberlo actualizado la verdad es que esto pues genera una frustración no solamente en ti como usuario al ver que otras personas tienen una versión más actualizada de telegram sino desde mi punto de vista desde mi parte también porque estar ofreciendo un servicio que no esté siempre actualizado pues me produce mucho coraje de verdad que me produce mucho coraje puedes pensar que no pero es así así que en un momento determinado lo vi claro hay que poner una solución a esto y qué mejor solución que pues algo tan sencillo como poner un script en mi vida que es lo que siempre digo pues si hay algo que vas a automatizar si hay algo que vas a hacer no que vas a automatizar al revés si hay algo que vas a hacer de forma repetitiva si hay algo que vas a hacer una y otra vez algo que incluso no lo hagas todos los días pero lo hagas cada semana y o cada mes y de un mes a otro no te acuerdes primero de hacerlo y segundo de cómo hacerlo es decir si lo tienes que hacer todos los meses te tienes que acordar que lo tienes que hacer todos los meses que el día uno del mes tienes que hacer determinada acción pero no solamente esto sino que además te tienes que acordar de cómo se hacía que si lo haces todos los días esta parte no va a tener tanto problema pero vas a tener el problema de tener que hacerlo con lo cual lo mejor pon un script en tu vida automatiza las cosas lo máximo posible y básicamente eso es lo que he hecho no te creas que ha sido algo realmente complicado así que te cuento un poco cómo lo hacía desde hace más de cinco años por lo menos tengo un pequeño script con el que empaqueto todas las aplicaciones que hago para ubuntu no solamente empaqueto las que hago yo sino también empaqueto de tercero en este caso por ejemplo un empaque un paquete que estoy distribuyendo desde hace ya tiempo es telegram pero no solamente telegram también he distribuido otros paquetes como sunflower lo he llegado a distribuir el problema que he tenido por ejemplo con sunflower es que el desarrollador ha ido actualizando la aplicación y yo en un momento determinado he dejado de actualizarla y de nuevo aquí viene mi sentimiento de frustración no solamente hacia ti como usuario que recurres al paquete y ya no lo encuentras actualizado sino también al desarrollador de la aplicación que en un momento determinado confió en mí para actualizar el repositorio que siempre estuviera a la última y en mí mismo en mí mismo por este sentimiento de frustración que te he contado anteriormente bueno como te decía yo tengo un pequeño ese script que lo que hace es empaquetarlo a ese script le he añadido algo adicional y es descargarse el archivo desde telegram qué es lo que hacía inicialmente bueno pues inicialmente lo que hacía era el script que te he contado le añadí una pequeña parte que lo que hacía era descargarse el script el script telegram directamente desde la página web de telegram comprobar si la versión que tenía ya descargada era superior a la versión anterior y esto lo hacía mediante una suma de comprobación un hash comprobaba ambos y en caso de que fuera distinto pues lo reempaquetaba todo esto la parte del reempaquetar iba dentro de la de la aplicación pero tenía que hacer algunas modificaciones en el chain lock para que creara el nuevo paquete y por supuesto pues tenía que hacer esto a mano no solamente es esto sino que además hay otro paso adicional otro paso adicional que hace falta al subir los paquetes a un repositorio a un ppa que esté el launchpad y es que tú por ejemplo en mi caso yo los estoy subiendo ahora con la versión focal de ubuntu pero si lo quieres distribuir en más versiones por ejemplo lo quieres distribuir en señal o lo quieres distribuir también en bionic o en groovy en este caso pues tienes que irte a la página del launchpad y actualizarlo con lo cual como ves este proceso puede llegar a ser verdaderamente tedioso que es lo que he hecho bueno pues he añadido un siguiente paso que es la primera comprobar el archivo sin necesidad de bajarlo comprobar el archivo que hay en telegram sin necesidad de bajarlo y luego lo que he hecho ha sido unas llamadas api a la api del launchpad valga la redundancia para comprobar que el archivo que he subido que el paquete que he subido ya está actualizado y puedo copiarlo en otras versiones de ubuntu esto inicialmente lo debería haber hecho con una librería que hay disponible en python que es launchpad.lib o launchpad.lib perdón pero lo cierto es que pues no he conseguido hacerla funcionar no he conseguido hacerla funcionar por distintas razones porque la primera es que lo que necesitaba es que fuera un proceso completamente automatizado no puedo estar allí para meter una contraseña o para meter un password o para meter lo que sea que tenga que meter es imposible esto tiene que ser totalmente automatizado con lo cual el paso que he dado ha sido pues al final programarme completamente yo el cliente para interactuar con launchpad lo cierto es que este cliente está disponible también en github que me lo he subido a github para que cualquiera que lo quiera utilizar lo tenga allí al alcance con lo cual ahora qué es lo que hago lo que hago es primero compruebo en la página web de telegram cuál es la última versión que tengo disponible en el caso de que esta versión sea distinta de la última que tengo yo la descargo la empaquetó tanto para 64 como para 32 y la subo y a partir de aquí empiezo a esperar espero hasta que compruebo que el paquete ya está generado en launchpad en el repositorio en el ppa y a partir de ahí pues voy generando sucesivamente las distintas versiones para bionic para señal para groovy o para los que hagan falta cada vez que generó uno espero hasta que se ha generado y una vez se ha generado pues ya salgo y se ha terminado el proceso y este es todo el proceso aproximadamente que voy haciendo qué es lo que he terminado por hacer para pues para montar todo el sistema pues básicamente me ha apoyado en la siguiente pata que ya te conté en episodios anteriores y que además he publicado recientemente un capítulo adicional al tutorial sobre systemd se trata de crear un servicio con un timer un servicio que lo que haga es que cada día compruebe o sea cada día lance realmente este script este script que te acabo de contar esto lo hago como te digo con el servicio y por otro lado lo hago evidentemente con el timer el timer lo que hace es que una vez arranca tu servidor transcurridos 15 minutos de manera que ya te aseguras que todos los servicios están disponibles entonces lanza el servicio pero tiene la ventaja de que solamente lo lanza una vez es decir aunque tú reinicies tu máquina siete veces hoy este servicio solamente se va a lanzar una vez con lo cual te aseguras de que una vez al día se lanza pero no más porque tampoco tiene sentido estar comprobando una y otra vez durante todo el día si se ha actualizado o se ha dejado de actualizar bueno lo cierto es que para este servicio y dado lo poco que consume a lo mejor podría comprobarlo cada cuatro horas pero no sé con que tengas actualizado telegram todos los días yo creo que es una solución pues la mar de la mar de potable y la mar de interesante y por otro lado algo que es fundamental es estar informado estar informado de que pues de si se ha subido una nueva versión de telegram al repositorio o de si por lo que sea ha fallado y en este caso pues qué mejor que utilizar un bot de telegram para vigilar si el paquete de telegram está hecho este bot de telegram es un bot muy sencillo bueno básicamente es una llamada un curl que hago a la a la api de telegram para mandar el mensaje que me lo mando a un canal privado donde mando todos estos mensajes realmente esto lo podría haber hecho también con paizón pero para qué tengo que hacerlo con paizón en este caso me ha apoyado en la lo que comentó ángel de yu geek en uno de sus spots de sus spots de sus artículos de su página que es lo que te digo una llamada cool y de esta forma siempre estoy informado qué es lo que he conseguido con esto por lo que he conseguido es quitarme una frustración a mí quitarte una frustración tú y además en futuras ocasiones pues poder dar mejor servicio a otras personas que confíen para que su paquete esté disponible desde los repositorios de atareado en este sentido además te quiero decir que revisando la página web de telegram desde el changelog de telegram me he dado cuenta que hay también disponible una versión beta para los que quieran ir probando la última versión más actualizada del escritorio de telegram en su equipo esta nueva versión estoy probando también para empaquetarla sería telegram beta y también estará disponible en breve en breve entre comillas en el repositorio de atareado barra telegram para que tú también te lo puedas instalar y si no siempre puedes hacer lo que te digo vas a la página web de telegram te descargas el paquete lo descomprimes lo copias donde te interese y lo ejecutas y punto pelota y ya no dependes en absoluto de mí que quieres depender del repositorio pues ya sabes que ahora mismo ya está automatizado con lo cual cada día vas a tener la última versión de telegram sin que te tengas que preocupar de absolutamente nada y esto era básicamente lo que te quería contar pero con el tema de la moraleja y el tema de la moraleja es que si hace dos o tres o los años que fuera que empecé con todo esto de telegram lo hubiera automatizado en aquel momento pues me hubiera ahorrado una barbaridad de tiempo que he ido invirtiendo en empaquetar telegram que como dices pues lo puedes hacer tú sí pero para qué te tienes que calentar la cabeza si ya lo hago yo en fin que no venía por esto sino más bien por el tema de pues todas las frustraciones que he ido generando la mía propia y la de los demás usuarios y sobre todo la de los usuarios que tienen que molestarse en ponerse contacto conmigo para avisarme de que la versión de telegram ya la está actualizada bueno pues esto no volverá a pasar y esto que sea de que sirva de ejemplo que te sirva de ejemplo vaya mi mala praxis para que tú o a ti no te pase en general yo siempre intento automatizarlo todo siempre que tengo la posibilidad de o la visión de que hay algo que pueda hacer una vez más es decir dos veces lo intento automatizar esto siempre tiene el problema de que puede ser que automatices algo que solamente lo vayas a hacer una vez pero bueno es un riesgo que a lo mejor hay que correr para primero aprender profundamente a realizar tus scripts en bass o en python o en el lenguaje que quieras y segundo para pues para quitarte esas frustraciones que de vez en cuando son tan peligrosas en fin que me rollo me rollo como una persiana nada más que contarte tan solo decirte que espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio del podcast que te haya gustado y sobre todo que si utilizas la ppa de atareado barra telegram sepas que a partir de ahora va a estar completamente actualizada actualizada el día nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar magníficos y sorprendentes podcast también decirte que si quieres puedes dejarme una valoración en apple podcast o en ivox para dar a conocer este podcast porque sin tu ayuda sin esas pequeñas gotitas sin esos pequeños comentarios que puedes dejarme ya sea en ivox o en apple podcast pues este podcast no se da a conocer es más en las notas del podcast encontrarás cómo puedes dejarme una valoración recordarte que para suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales lo puedes hacer en fitpress.me barra sospechos habituales y poco más que decirte recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux telegram y unos scripts mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves